¡Suscríbete al canal! Nuestra habitación Vamos a partir de aquí Estamos haciendo un room tour Esto es el baño Lo acabo de remodelar Jaco, puedes también decirte algo Es un baño donde nos vamos a robar todo esto Sí, mira, a ver Mira, tiene agua Los gorros de baño, siempre necesarios Tiene un secador de pelo del año 1990 Una toalla para un eranito O no sé, porque creo que es muy pequeño Muy pequeño Y jaboncitos Crema, ¿cierto? Acondicionador y champú, muy bien Muy bien pensado Tenemos, claro, todo aquí Todo listo y puesto For us A ver, ¿no podemos aquí entrar a la casa del vecino? No, no podemos Aquí hay un espejo Y acá hay otro espejo Obvio, porque tenemos que mirar nuestra belleza Esto es como un tocador Porque obviamente que una noche en un hotel Uno genera mucha basura Y tenemos tres camas Para invitar a una persona De aquí que esté viendo el video Solamente vamos a usar dos No sé por qué hay tres Y me dijeron que era una habitación doble Pero ahora es triple Aquí hay un espejo Porque obviamente necesitamos un tercer espejo Ya, aquí hay obviamente No, esto no se puede Porque hay que pedir No, esto es muy caro Mira, un agua, dos lucas Bebida de bebera, dos mil cuatro Oye, qué rico Podríamos pedir Pobre, no podemos pedir tantaco Bueno, aquí tengo mi caja fuerte Que aquí tengo mi dinero Que ustedes no pueden ver porque hay un dinero invisible Bueno, aquí no hay ropa Porque todavía no me traen la ropa Traída directamente desde Italia Ajá, sí Ya, voy a hacer la rueda del colchón Ya Qué tan buena es Tienes que lanzarte como un piquero Ya Ya Uno Dos Tres Oh, era muy suave Vamos a hacer una filmada aquí Muy bien ¿Y qué se ve para afuera? Ah, sí Esta es nuestra vista No se ve ni una hueá Pero Es un edificio Un hermoso edificio Qué bacán que tenga ventanas dobles Sí, ah, ahí está la iglesia ¿Qué iglesia? Y allá está el centro Ah, sí Sí Sí, sí, se ve Y para allá está tu casa Sí, estamos como al lado de mi casa Estamos como al lado de tu casa Y ustedes se van a preguntar ¿Qué chucha hago en este hotel? Lo que pasa es que gané un concurso de booktubers y uno de los premios era una noche en este hotel Entonces, por eso estamos aquí Yo invité a la Coty Que seguramente la habrán visto en algún que otro vlog Y ahora tenemos que ir a comer Entonces vamos a mostrarles todas las cosas que vamos a comer porque vamos a comer muchas cosas Y vamos a ver si nos puedo mostrar comida también No, no creo Pero, pues, ya Nos vemos Lo único que voy a decir es que este hotel es exactamente igual al del Resplandor Te estamos muy carefully Lunte acá Esa es una casa Te van a dejar seguir Vamos a imaginar Sí Qué bueno No hay una casa No hay una casa Nprise No hay una casa Solo hay una casa No 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 hay una casa Ahora lo que voy a hacer es mostrarles los premios que he ganado Así que voy a hacer una especie de unboxing Ya, primero que todo tengo el trípode Que gané un trípode, pero se lo llevaron porque era muy pesado Y no lo voy a mostrar aquí, pero es un trípode Así que ya tenemos trípode Mira esto, qué maravilloso Mira, muy bonito No quiero abrirlo porque es como papel reciclado Está muy bien ¿Se siente como en Navidad? Sí ¡Wow! Mira esto, es una cámara Y una tarjeta de memoria Y una cámara de real, una cámara GoPro El que sale a hacer ejercicio con tu cámara Ahora voy a hacer ejercicio solo porque tengo una cámara para grabar mi ejercicio Lápiz Súper importante Porque ya entendí para qué son lápices Sí, también tengo lápices Ah, yo sé por qué es para esto Sí, para esto Exactamente Esto es un... ¿Cómo se llama? Pinta y calca 4 de la flora chilena Es hecho por Claudio Gay Y mira la maravilla Son de real florecitas con lo que me gustan las flores Para calcar y pintar Y me encanta porque como que soy un poco estresada Por relajarme mientras pinto y calco Así que muchas gracias Libretitas Y esta que es súper bonita Que esta la puedo usar como para la voz de real Porque es un cuaderno Porque es súper bonita Para que me crean Aquí se identifica que Francisco Riola Ha obtenido el premio del jurado En la categoría Octubers Del cuarto concurso nacional de Octubers Maravilloso Un aplauso para mí Y ahora los libros Que tú no pediste Ah, estos son los libros que yo no pedí Porque teníamos... A ver Teníamos como una lista Donde podíamos elegir O sea, era como Manden esta lista Y nosotros le vamos a regalar libros de esta lista Así que... Está... Este Qué bueno lo entendemos Es gigante Se llama Lenguaviaje Antología A gusto de Campos Pedición de Biblioteca Nacional A ver Esto Se llama Metamorfosis De Jax Edwards Ay... ¡Ay! ¡Súper Vicente Huidobro! ¡Cállate Huidobro! Mira, ahora sí Los que tú pediste A ver ¡Yay! Este es Heidi De Isabel Bustos Este es chileno Y tenía muchas ganas De leerlo Entonces lo puse en la lista Y está Así que... ¡Ay! Este es muy bacán Porque lo tenemos que leer Para la U Es Terriage De Constanza Gutiérrez Y... También es chilena Y... Salió no hace mucho tiempo Entonces... Me pareció que era Muy... No sé... Interesante Con las cosas que quiero leer Actualmente Y tiene un perrito En la portada ¡Yay! Este también Tenemos que leerlo Para la U Y es No te ama De Camila Gutiérrez He tenido la oportunidad De escuchar Hablar a la Camila Gutiérrez Y me parece Una mina Súper interesante Entonces... También va a ser Súper interesante Leerla Y vamos a ver Qué onda Así que... ¡Yay! También puse en la lista Este libro Que se llama Niñas ricas De María Paz Rodríguez Este libro también salió Hace poco Y es antología De cuentos Que tratan Sobre mujeres Es lo único que sé Me gusta la antología Me gusta Los libros escritos Por mujeres Así que... Este libro Es... La gente es feliz Lea y toma café Por fin... Ah, bueno Es de Agnes Martín Luggen Por fin, por fin, por fin Puedo tener este libro Porque hace mucho tiempo Que lo quería Y... Hace poco Una amiga mía La Claire Me dijo que estaba leyendo Algo acerca de... Algo de esta mujer Y yo dije Mira, voy a ver Qué onda Y... No sé muy bien De qué se trata Pero es francesa Y... Bueno Hay que ver Qué onda Ah, y el siguiente libro Es Chilenas De La María José Cumplido Yo soy súper fan De La María José La encuentro muy bacán Y... Ya quería leer este libro Porque yo había leído Chilenas rebeldes Y ahora voy a leer Chilenas Donde se cuenta La historia de muchas mujeres Que han sido muy importantes Para la historia nacional Y... Siempre... ¿Por qué chucha Jorge Varadit Está en este libro? ¿Qué? Perdonen Perdonen Que esto... Bueno Jorge Varadit La hace como una especie de... Reseña Al... De carga Jorge Varadit Ignoremos 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 Que Jorge Varadit A ver Este movimiento Este grato momento Olvidamos Que Jorge Varadit Puso su mano en este libro La mejor autora de la vida Ya Lo pedí solamente porque la Coty Es súper fan De Rosa Montero Y este libro es la ridícula idea De no volver a verte Eh... La verdad El título me gusta mucho Solo lo pedí por el título Ah... Me entiendo Y porque a ti te gusta Rosa Montero Entonces... Y también Tiene mucho... ¡Muera! ¡Está Lady Gaga! ¡Aquí! ¡Está Lady Gaga! ¿Por qué? No sé Me fascina que esté Lady Gaga ¿De qué es el libro? ¿No es de Lady Gaga? Si alguien lo ha leído Déjalo aquí abajito En los comentarios ¿Y eso le pasó? Sí No hay más libros La mochila El post- Yo hice también Cositas Bueno Estoy súper contenta De haber ganado Este concurso Y también Por estos libros Porque Son puros libros Escritos por mujeres Y en realidad Siento que van a ser Unos muy buenos aportes Para mi biblioteca Y son todos también Muy cortitos Y voy a poder leerlos Todos muy santos Espero Así que Eso El desastre El desastre Post- Unboxing Hoy Qué desastre De mi cara Bueno Ya nos despertamos Luego de dormir En estas camas Maravillosamente Y vamos a ir A tomar desayuno Un desayuno Con mucha 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 comida Porque eso Es a lo único Que vinimos A comer No Ya estamos Preparándonos Para irnos De nuestro Súper Hogar Por una noche Qué triste Quizá cuándo Voy a poder volver A estar en un hotel Así Siempre Porque vivo En este hotel Como está aquí Cody Chao Habitación Nos vemos Fuimos Adineradas Por Un día Hola Vengo a hacer Un update Y una despedida Ya estoy De vuelta En mi casa Luego Luego de Haber Vivido Una noche Como Una persona Famosa En un hotel De lujo Y Ganando premios Por ser booktubers Esto es básicamente Algo súper normal En la vida De los booktubers No ya La verdad es que fue súper genial Ser parte De todo esto Fue súper genial Haber ganado el premio Hablar con la gente Con la que hablé Conocer a más personas Que habían hecho Videos también Que no eran booktubers Así propiamente tal Pero que habían hecho este video Y habían participado Con videos súper buenos La verdad fue muy genial Fue muy genial Todo esto de tema Del fomento lector De la labor Que podemos hacer A través de redes sociales Fomentando la lectura Creo que es algo Muy bonito Y motivo A toda la gente Que quiera hacerlo A que lo hagan Porque Tenemos que aprovechar Las redes sociales Tenemos que aprovechar Las plataformas virtuales De manera que también Nos aporten cosas a la vida Y si podemos Utilizar Tiempo En redes sociales Fomentando Los libros El arte Etcétera Creo que es algo Genial Y no estamos Desperdiciando tiempo Para nada Así que Eso Muchas gracias A toda la organización Del Sistema Nacional De Bibliotecas Públicas A toda la gente Que hizo posible Este concurso Fue algo muy genial Lo pasé Increíble Y nada Eso Me despido Nosotros nos vemos En un próximo video Que obviamente Va a ser súper pronto Y eso Chao Dobby Oh mi baby Hora